Me lo estáis pidiendo por redes sociales, por activa y por pasiva, que por favor hiciera o bien una analítica o comparativa de este tipo de neumáticos. Si quieres saber cuál es, quédate hasta el final. ¡Dentro vídeo! Hola a todos, soy José de Todollantasso y aquí estamos otro vídeo más, otra semana más, y me estáis pidiendo o bien una comparativa o una analítica de este tipo de neumáticos y cuál aconsejaba yo. Y por fin vamos a hacer analítica, comparativa la haremos a futuro con otro de la misma gama en otra marca. ¿Y de qué estamos hablando? Pues del neumático Nankan NS-2R, un semi-enli homologado para calle. Vamos a hacer una analítica total del neumático. La medida que vamos a analizar, como podéis ver, es la 225, voy muy rápido siempre con lo mismo 225, es el ancho en milímetros, 40 perfil sobre el porcentaje del ancho y 18 en pulgadas el diámetro de la llanta. Vale, hasta aquí, bien, lo sabéis todos, que modelo de NS-2R, perdonad, hoy que me he trabado. Este es el modelo Street Traderware 180, es un modelo homologado para calle, que también vale para circuito, que está dando un muy buen resultado para el precio que tiene. Y lo de Traderware, ya sabéis que el 180 es la dureza del neumático, que este neumático es muy blando, si te puedes acercar, para que vean cómo se clava la uña, mirad. ¿Se ve la marca ahí de la uña o no? Si no, la clavo otra vez. Sí, se ve, sí se ve. ¿Se ve? Sí. O sea, para que veáis lo blando que es, sin calentar el neumático, o sea, así en frío como está ahora. Imaginaos cuando coge temperatura, esto es un chicle, esto es una ventosa, va agarrado al asfalto. Eso sí, kilometraje de este neumático, kilometraje muy bajo, muy bajo. Vamos ahora con el etiquetado del neumático. Como podéis ver, resistencia a la banda de rodadura, lleva letra D, sabéis que es un semi-enlit, tiene muy buen agarre y es normal que tenga una resistencia bastante alta. Pero como podéis ver, es mojado el desarrollo que han hecho en letra B. Tiene, para conseguir esa letra B en frenada sobre mojado, siempre lo digo, veis que ya están dejando, que no hacen el dibujo totalmente direccional, están dejando surcos centrales para que evacúe bien el agua. Si os dais cuenta, tiene uno, dos y tres surcos centrales, más luego el dibujo direccional. Mira aquí, uno, dos y tres. Eso es lo que hace que evacúe mejor el agua y no haga aqua plan y en el neumático y tenga mejor frenada sobre mojado. Ojo, frenada sobre mojado. Decibelios, sonoridad, 71 decibelios. Para un neumático de estas condiciones está muy bien. Porque es uno de mis preferidos, antes de seguir hablando para hablaros un poco sobre este neumático, uno de mis preferidos calidad-precio de este neumático, lo lleva un chico de aquí del taller en un ledsus montado. Y dice que le va espectacular. Entonces a mí me gusta probar o que lo prueben gente de alrededor mía y que me den feedback. Y el precio de este neumático en esta medida, la 2.25, 40, 18, está en torno a los 120, 130 montada. Ojo, estoy diciendo montada, no sin montar. Luego hay gamas superiores, como por ejemplo el AR1, que ese ya es semi enli total, no está homologado para calle, que dejaré un dibujito para aquí, para que lo veáis. Que eso ya es, eso es crema ya, crema, crema. Cuando hagamos una comparativa, a ver si podemos hacer, este puede llegar hasta la altura de una Federal, a ver, una Toyo R888, no porque Toyo, lógicamente, está por encima como marca, pero en la comparativa a lo mejor nos podemos llevar, nos podemos llevar una idea de que Nankan, una sorpresa de que Nankan va mejor. Vamos a ver ahora el tema de Travelware, que ya lo hemos visto, pero os lo enseño. Aquí está, perdonad, mirad, Travelware 180, que era lo que hemos hablado, por eso ya lo ponen la pegatina, tracción AA y temperatura A. Mirad el perfil tan bonito que tiene la Nankan, la NSR, perdón, 2R. Y protector de bordillo, que luego os lo enseñaré mejor. Pongo el dedo aquí para que lo veáis. Tiene un protector de bordillo bastante majo. Luego, rigidez de la carcasa, ¿vale? Porque esto es un semi-enlí y tiene que tener una rigidez bastante dura. Como podéis ver, es una rigidez, si te acercas, bastante buena. Esta rigidez, lo que siempre digo, y os lo voy a comentar, a la hora del paso por curva, haga que el coche, cuando yo gire a un lado o a otro, no flanee tanto y responda antes al paso por curva. Tenga mejor agarre y mejor estabilidad en ese paso por curva por la estructura de la carcasa. Y luego el ERTO, como podéis ver, acércate, que esto lo suelo hacer en comparativas, no en analíticas, pero os lo enseño ya que lo tenemos aquí. De lado a lado, este 225 parece que sea un 235. ¿Por qué? Porque si os fijáis, de lado a lado, el dibujo es totalmente recto. Para que vaya la pisada del neumático pisando totalmente a la hora de rodar por asfalto. Bueno, dicho esto, vamos a proceder al montaje y vamos a ver qué tal se equilibra estas semi-enlí homologadas para calle. Ahí ya daré mi opinión total sobre estas semi-enlí. Así que nos vamos a la zona de montaje, nos vemos allí. Bueno, ya estamos en la zona de montaje, la vamos a montar en esta llanta. Aquí tenemos la Nancar, la NS2. Recordad, lo que siempre digo, la grasa se da en la parte de abajo o bien aquí en el bordecito para no arañar la llanta. Porque si la ponemos aquí encima, ya sé que me repito mucho, y la giramos, el pulido, la pintura, la arañamos. Y como esta va para el lado derecho, tenemos que montar la dirección hacia la derecha. Así que vamos a proceder al montaje a ver qué tal se monta. Es una estructura bastante rígida, así que creo que va a costar. Vamos a colocar bien la válvula en su sitio, aquí. Colocamos el brazo de ayuda para poder montarla. Vamos a ver. Ya la tenemos en el sitio. Y a partir de aquí vamos a pasarlo a cámara rápida porque le vamos a dar aire y va a tardar un poquito. Así que ahora cuando nos pasemos a cámara rápida, hablamos. Bueno, pues ya la tenemos preparada. Os voy a enseñar el protector de bordillo mejor de la NS2R. Mirad qué protector de bordillo, cómo protege bien la llanta. Bastante bueno, muy considerado y por eso digo que en Ancan, dentro de la calidad de precio, en una semi-enly, es de lo más aconsejable que hay. Porque tiene su protector de bordillo, es un buen neumático en semi-enly y como podéis ver lleva un etiquetado bastante bueno. Vamos a la máquina de equilibrar. A ver si pronto podemos hacer la comparativa con otra marca de similares características. Mira, si me sale una Toyo puede ser que la compare con una Toyo aunque no estén a la misma altura. Así que vamos a colocarla. Recordad que siempre con los cinco tétones es como si fuera agarrada en el coche a la hora de equilibrar. Ahora, le quitamos la pegatina. A ver si podemos quitársela que con los guantes. Lo colocamos aquí. El Road Force lo colocamos. El Strike Track, que es el completo. Road Force con Strike Track. Le vamos a revisar la presión. La vamos a dejar en dos y medio. Normalmente este neumático de circuito, los suyos dejarlos por debajo de dos kilos. Si vas a hacer tandas, uno ocho, uno nueve, incluso hay gente que lo deja más bajo. Vamos a equilibrar y vamos a ver qué tal da el tema de equilibrar optimizado. Conjunto de antineumático. De momento ya nos va a pedir 30 gramos, que para el conjunto de antineumático está muy bien. Y ya está el rodillo midiendo la fuerza del camino y trabajando como si fuera por asfalto el neumático. Vamos a ver qué nos pide el conjunto de dureza. Pues mirad. Esperaba que pidiera más. Y aún así podemos mejorarla. Nos pide, a ver si se pone ya en su sitio, 50 N. El mínimo legal, o sea, para que se pongan amarillos 65, que aún esté dentro de porcentaje. Y si yo la girase, le diera a optimizar y la pusiera, como me dice aquí, en el neumático, donde me dice aquí en la llanta, ese giro, lo debajaríamos a 20 N. Por eso, fijarse, mirad. Otra cosa, ya que estamos así viendo eso. ¿Veis este punto que está aquí? Mucha gente me ha dejado en comentarios que ese punto es para montarlo con la válvula. Y esas veces es, dan muchas veces error. No es correcto. Porque cuando yo lo meto en la máquina me dicen, no, el conjunto de antineumático da una dureza más alta de lo normal. Ya me toca girarlo y a mí ese punto no me vale para nada. O viene ese o viene el amarillo, que normalmente dicen que el amarillo es donde menos peso tiene el neumático, perdón, sí, donde menos peso tiene el neumático y hay que ponerlo con la válvula. Por eso, ya digo yo que, si os fijáis, ahora mismo, mirad a ver qué punto me dice que tengo que poner el neumático con la llanta. Y mirad dónde está el punto. ¿Veis que está ahí el láser? A ver, quita el brazo. Quito, quito el brazo. Ya está, sí. ¿Veis el punto y el láser? Totalmente distanciado. O sea, no quiere decir que haya que montarlo en el punto 100% porque a lo mejor no es correcto. A lo mejor el equilibrio optimizado no da bien. Pero bueno, ya vemos un vídeo más detallado con esto que ya me he liado. Mi puntuación sobre este semi-enlí dentro del precio que tiene. Para mí es un 9, un sobresaliente. Es un neumático que va muy bien. Un neumático semi-enlí homologado para calle con un precio bastante correcto. Así que si buscáis semi-enlí dentro de una calidad-precio, Nankan es una de las mejores opciones. El modelo NS2R 180 Stree homologado para calle. Recordad que luego está el NS1 que eso no está homologado para calle. Así que espero vuestros comentarios. Os leo y a ver qué pensáis vosotros y qué opináis. Dejadme bastante comentarios que os lea y tenga bastante para entretenerme. Si os ha gustado este tipo de vídeos, también dejádmelo en comentarios. Dadle un enorme like que cuesta muy poquito para que YouTube recomiende mi vídeo a más personas. Ah, y si no estás suscrito, te suscribes también al canal que me haces un enorme favor. Nos vemos a la próxima. Adiós. Un enorme like. Adiós. Adiós.